It's the K1, oh baby, pa 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 Me pare lo que diga porque tú te vas conmigo Oye, si vienes y quiero vacilar Entro a la disco con solo ritmo Tengo que tus amigas también quieren bailar Llegaron a sus novios y se quieren ya escritar Así que llevo bien, porque yo también Una fila sin contra yo pinta, pásala bien Yo fuera sostén y ven, ven Hasta amanecer al palpado que al vino vino Tocarse la santa que ya sabe a lo que vino Oye, a partad, a mi pofano Me pare lo que diga porque tú te vas conmigo Oye, a partad, a mi pofano No hace la santa, me hace la santa que al vino Oye, a partad, a mi pofano Me pare lo que diga porque tú te vas conmigo Tú eres quien le令 claro Lo que diga va a ser conmigo Yo a la机DA Ella vive lo que pido, ella no viene recibido Y sé que tú quieres conmigo, yo también quiero conmigo No vamos a ver si no hay que levantar la mano Estamos de fiesta y no hay que levantar la mano Venga bla 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 que mañana comenzamos No vamos a ver si no hay que levantar la mano Estamos de fiesta y no hay que levantar la mano Venga bla 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 que mañana comenzamos Al pan pano que al vino vino No se hace la santa, ella salga lo que vino Al pan pano que al vino vino Depare lo que diga porque tú 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 Al pan pano que al vino vino No se hace la santa, ella salga lo que vino Al pan pano que al vino 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 Wow, yo, yo, yo Oye si quieres que quiero más de mi centro La disco conmigo, yo también quiero Dejando a su pollo si se quieren descartar Así que te pude, pues yo también No me estás conmigo, yo también quiero A mi lado, a su pollo si se quieren descartar Así que te pude por qué yo también No me estás conmigo, yo también quiero The delegates love rate Austin Ann candech up on ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!